obligaciones del trabajador bueno en el módulo de derecho laboral hemos hablado de las obligaciones del empleador o de la empresa qué es lo que tiene que hacer de forma inmediata cuáles son las condiciones que en las que le debe contratar hemos hablado del tema de las presentaciones de las planillas la remuneración el tema del plan de higiene y seguridad ocupacional un montón de cosas bien pero ahora vamos a hablar de las obligaciones del trabajador que lo vamos a establecer ya sea en el contrato de trabajo o ya sea en una relación laboral pero de forma verbal ya entonces quiero que entiendan lo siguiente por ejemplo si yo hago un contrato de trabajo escrito pues las obligaciones las van a van a estar establecidas en el mismo contrato bien así que si el médico tiene un contrato escrito pues ya sabe prácticamente todo lo que tiene que hacer muy bien pero cuando yo no tengo una relación o un contrato escrito y yo de repente trabajo con una persona que me ayude en la limpieza entonces como les he dicho va a establecer lo siguiente si no se determina el servicio a prestarse entonces el trabajador estará obligado a desempeñar lo que le corresponde a su estado entonces la trabajadora me dirá bueno yo sé limpiar hacer esto 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 entonces yo voy a hacer eso porque me están contratando y no me han dicho muy bien así que yo hago lo que me corresponde según mi estado bien otras las obligaciones del trabajador y voy a empezar ya a hablar de artículos un poquito más precisos pues es realizar o en realidad no incurrir en causales que puedan perjudicar a la empresa o a tu estabilidad laboral como trabajador por ejemplo cuáles son esas causales que puedan perjudicar a la empresa o a tu relación laboral pues lo siguiente son causales de despido justificado que lo vamos a ver en otro de los módulos lo siguiente que pasa cuando de forma malintencionada pues este rompes instrumentos de trabajo o revela secretos industriales de la empresa o de repente no te pones un informe de seguridad y te accidentas y no sé te provocaste tú mismo una herida este incontrolable bueno todas estas causales prácticamente son obligaciones del trabajador en las que no debe incurrir ya y las vamos a determinar una por una señor trabajador cuando usted tenga una relación laboral está prohibido de hacer hurto abuso de confianza incumplimiento su contrato de trabajo incumplimiento al al reglamento interno de la empresa llegar temprano poner su uniforme de seguridad entonces todas esas cosas yo le voy a ir determinando ya sea de forma verbal o ya sea de forma escrita como les digo lo mejor para mí es hacer un contrato de forma escrita pero ustedes tienen que ver el requerimiento la necesidad y la urgencia voy a empezar que establece el artículo 16 de la ley en trabajo pues el perjuicio material causado por intención en los instrumentos de trabajo pues miren miren esta figura este trabajador de forma intencionada está queriendo este romper un una computadora pues está causando daños materiales a la empresa que no está permitido no está permitido porque porque la empresa en realidad tiene activos y esos activos que es la computadora pues le ayudan a realizar trabajos al trabajador entonces eso es lo que no puede hacer el trabajador está prohibido es una obligación de tener más bien bien custodiado bien cuidado bien mantenido los activos fijos que se le determinan o se le encomiendan bien qué pasa con esos trabajadores que viendo de repente este o aprovechando que saben mucho de la empresa venden secretos industriales a la competencia miren está pasando un flash memory a otra persona y esa otra persona está obteniendo un beneficio entonces no puedes o sea tú estás obligado a tener secretos a llevar en realidad los secretos de la empresa de forma bien discreta porque porque es la empresa es dueña o es dueño de todo el contenido de ese flash entonces quiero que entiendas que eso es en realidad una de las obligaciones guardar en realidad los secretos de la empresa muy bien qué pasa si no te pones en realidad en tus uniformes de trabajo pues después como te he dicho te puedes causar un accidente de trabajo ahora estamos con el COVID-19 entonces a muchos trabajadores se les está dando uniformes para que puedan no contagiarse por ejemplo el tema de los barbijos del alcohol en gel les dan normas de seguridad de higiene lavarse las manos entonces estamos queriendo darte en realidad como empresa las mejores capacitaciones para que tú puedas evitarte cualquier tema que afecte a tu salud entonces eso se le va a determinar al trabajador como les digo todas estas características podemos poner en los contratos de trabajo ya sea verbal o ya sea escrita bien pues el tema de la ley general de higiene seguridad ocupacional y bienestar está muy ligada a este artículo porque cuando dice omisiones o imprudencias pues va a establecer lo siguiente si yo no me pongo mi casco de seguridad y me cae una piedra y estoy de repente en una construcción pues es una omisión que me establece que hasta puedo ser despedido porque porque yo misma estoy afectando a que me pase estoy estoy siendo he omitido las capacitaciones y estoy atentando contra mi propia vida el no poner mi casco de seguridad bien pero una imprudencia también puede ser el que de repente yo maneje en estado de ebriedad un vehículo que me está designando la empresa bien la ley general de higiene y seguridad ocupacional es muy amplia y la vamos a hablar así en breve porque ahí también establece obligaciones del trabajador por ejemplo cumplir las leyes el reglamento de higiene seguridad ocupacional bienestar y un montón de cosas adoptar medidas de orden técnico de protección de la vida integración física mental de los trabajadores a su cargo pero también de los compañeros mantener un buen estado la conservación y la utilización de las estructuras físicas y maquinarias controlar las máquinas equipos herramientas pues todo esto en realidad son obligaciones que me establece la ley general de higiene, seguridad ocupacional y bienestar en el que prácticamente nosotros estamos obligados a hacer cumplimiento obligatorio ya sea como empresa y también como trabajador si le pides a tu trabajador que sea organizado que controle de repente sus máquinas pues tiene que tener por lo menos un manual de funciones indicándole cuál es el procedimiento porque si no el trabajador puede decir nunca me dijeron entonces yo no hacía porque nunca me lo dijeron nunca me lo notificaron entonces todas las todas las las usidas importantes es mejor darles en escrito al trabajador bien es muy importante esta ley general de higiene, seguridad ocupacional y bienestar al menos en esta época que estamos realmente llevando un conflicto del del que casi nadie se esperaba que es el COVID-19 que ahora le vamos a dar mucha más importancia al tema de higiene bien continuemos que también me dice pues que yo no puedo apropiarme de cosas de la empresa por ejemplo esto es una apropiación de llevarme dinero no, no tampoco sacar documentación o sea mi obligación al contrario mi obligación es dar buen manejo a todo lo que yo tengo acceso en la empresa ¿por qué? porque estas malas acciones son causales justificadas para que me retire el empleador bien bueno efectuar trabajos con precaución para proteger su vida, salud y moralidad también me lo dice la ley al trabajo es una de las obligaciones se prohíbe introducir y consumir bebidas alcohólicas en locales del trabajo en lugares, en establecimientos del trabajo así que señores trabajadores se les va a dar una política donde se les va a indicar que está prohibido que ustedes consuman bebidas alcohólicas o drogas dentro del trabajo con estas políticas en realidad vamos a dar a conocer al trabajador que no puede hacer imprudencias que afecten a la seguridad industrial bien otra realidad de las obligaciones que tiene que llevar el trabajador es cumplir a cabalidad su contrato de trabajo bien si tienes un contrato escrito pues tienes que cumplirlo a cabalidad bien pero también si tú tienes un reglamento interno de trabajo pues lo tienes que cumplir a cabalidad ¿por qué? porque el reglamento interno de trabajo te va a hablar más de la moralidad de la ética de tu comportamiento dentro de la empresa por ejemplo el que no llegues tarde el que de repente solicite permisos o licencias de forma adecuada como custodiar de repente información importante entonces te va a hablar más de comportamientos éticos y morales bien el manual de funciones va a establecer específicamente todo lo que tienes que hacer hora por hora o de repente funciones más generales de repente si tú eres contador pues llevarás a los estados financieros llevarás las planillas de sueldos y salarios este vas a llevar una lista de deudores otra lista de acreedores entonces vas a tener en realidad obligaciones un poco más generales no tanto por hora pero esto lo va a establecer tu manual de funciones cumpliendo el perfil bien hay otras empresas que manejan políticas y estas políticas son en base a la naturaleza de la empresa por ejemplo hay muchas empresas extranjeras que quieren cumplir de repente gestiones de calidad quieren tener ciertas ISO ¿por qué? porque ellos trabajan por ejemplo con con el tema de buena atención al cliente buen producto buen recurso humano buen servicio de de reclamos postventa entonces esas políticas ayudan a que tu empresa sea reconocida pero también ayudan a que tu empresa sea organizada de forma interna por ejemplo el 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 de tener políticas de lucha contra la discriminación dentro de la empresa que los trabajadores tengan conocimiento que es la discriminación en que afecta que en realidad la violencia psicológica entonces todo eso te va a ayudar bien eso es en realidad las obligaciones que tiene que realizar el trabajador buena custodia de todo lo que se le entregue cumplir a cabalidad el el contrato de trabajo ya sea de forma verbal o ya sea de forma escrita no revelar secretos industriales cumplir la seguridad higiene de la empresa y también cumplir con evitarse accidentes de trabajo por imprudencias que él pueda realizarse a sí mismo gracias